Hola, ¿qué tal? Soy Luis García, técnico de desarrollo de Brásica de Bayer. Nos encontramos aquí en una finca de La Hoya, de Plácido. Esta finca fue plantada a primeros de septiembre. La variedad que podemos ver en toda ella es SAR, nuestra variedad que ofrecemos para trasplantes del mes de septiembre y octubre. La variedad es muy uniforme, como podéis ver aquí. Todas las cabezas son prácticamente iguales y luego son muy fáciles de recolectar, con muy pocas hojas en el tallo. Aquí ya se las había quitado, pero si nos vamos por ejemplo a esta, podéis ver unas, dos hojas y ya la tienes completamente pelada. Esta cabeza, muy compacta, como ya he dicho, concentra el peso en la cabeza. Incluso quitándole parte del tallo, tendríamos una cabeza alrededor de los 600-700 gramos. Como nosotros siempre decimos que a igualdad de condiciones, de diámetro, una pella de SAR pesa como mínimo un 10% más que una pella del mismo diámetro de otra variedad. Gracias. 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 Gracias.